Anoche, hasta cerca de la medianoche, se llevó adelante una audiencia cautelar en contra de un padre y su hijo, sindicados de, junto a su esposa, quien está prófuga, de haber realizado múltiples estafas a personas que le son sacadas la suma de 5.000, 1.000, 8.000, dependiendo de los montos del inmueble que ellos ofrecían. Es un clan familiar, así lo ha denominado la policía, de acuerdo a las investigaciones realizadas. En este clan familiar, quien está prófuga es a quien vemos en pantalla. Esta señora está desaparecida y la policía la está buscando. Se dice que está fuera del país. Silvana Rosas, ¿no? Silvana Rosas, agente inmobiliario, dice, sería ella la que captaba a los circunstanciales clientes, quienes terminaron siendo estafados en un número de 100 personas, haciendo una afectación de cerca de medio millón de dólares. Veamos, por favor, esto sucedió anoche en una audiencia donde los afectados piden a las autoridades, hagan lo posible para que le devuelvan el dinero. El padre y el hijo están presos, de acuerdo a una resolución emitida por la juez 13º, Livia Alarcón. Se trata de la señora Silvana Rosas. Ella se encargaba de prometer un bien inmueble en anticrético a varias personas. El mismo bien inmueble iba y hacía un documento, una notaría atrás de su oficina, donde les prometía que iba a entregarle el bien como anticrético. Ahora ella está desaparecida. A las que le han entregado 5.000, 10.000 dólares, en su mayoría 20.000. Ahí son como 100 casos que de la señora Rosas ha estafado. Incluso la señora se hacía, se jactaba de dar talleres donde enseñaba cómo ser exitoso de la nada. Y ya sabemos, ¿no? Ella se dedicaba a estafar. En este momento ella no está detenida porque ya huyó del país. Es prófuga. Ahorita está detenido su hijo y su esposo, que están relacionados con el caso, porque en realidad es una familia la que estafa. Me prometió darme un departamento, por lo que le di dinero, y nunca me lo dio. Y a todos, cuando nos conocimos, nos dimos cuenta que a todos nos alquilaba un lugar. Mientras tanto ella hacía arreglo del departamento, que aún no estaba listo supuestamente. Firmamos documentos, tenemos reconocimiento de firma de la notaría 35 aquí en Santa Cruz. Incluso ella montó toda una empresa. Ustedes pueden ir a verificar en el condominio de Equipetrol cómo está montada la empresa que se llama Premium. ¿Cuánto le dio usted? Yo le di 10.000 dólares.